Cuando son las 9 y 46 de la mañana, estamos a 14 minutos de iniciar la salida del día de la bicicleta. Nos encontramos en el stand de UNICEF porque recordamos que los beneficios de la carrera son a beneficio de UNICEF y además vuestra colaboración es muy importante porque aparte de comprar cualquiera de estos productos de UNICEF, os informamos que con 5 euros de participación por parte vuestra se van a poder vacunar a 10 niños contra el sarampión. Con 10 euros, que para nosotros no es mucho, se podrán vacunar a 23 niños contra la polio. Y por 25 euros, UNICEF podrá hacer llegar a los niños una vida contátil para que las vacunas puedan llegar hasta los lugares más importantes. Así que si ahora todavía no es decidido, pero cuando volváis, os esperamos a todos aquí en el stand de UNICEF porque tenemos a los hitos solidarios, tenemos las medallas, tenemos las pinturas, tenemos y todo absolutamente aquí en el stand de UNICEF. Es el stand que está entre el escenario de el globo de UNICEF y esperamos que todos participéis con vuestra ayuda de UNICEF. Y aquí seguiremos con UNICEF para que todos podáis aportar los niños para hacer los niños Gracias a todos por participar, estamos aquí, recordemos la eixida a las 10 del patín, a la altura del arc blanco del Corte Inglés, en dirección a la Avenida del Port. Así que ahora, cuando están en la circulación al fondo de la Peineta, veremos que ya son muchísimos los que están a la altura del fondo de los flores, en el arc blanco hacia la avenida del Passeig de la Albereda. Ahora, haremos el recorregut, haremos hasta la Avenida del Port, y cuando llegamos a la entrada del Port, a la altura del carrer de JJ Domine, haremos un chico de tir a la izquierda para entrar al Port. No haremos entrar directamente, sino que haremos un tir a la izquierda. ¡Vete, vete! Aquí está el grupo de la ONCE, que a todos los años participa, gracias a todos los deportistas de la ONCE, por estar hoy aquí, a todos los que, gracias, a todos los que, aquí al lado del altavoz, veo algo extraño, y tengo un retorno. Sí, pues vamos a ir, en dirección hacia el Arco Blanco. Cuidado, porque todavía el tráfico está abierto. La altura del puente de la Peineta. Pero hay que ir a la altura del Arco Blanco. Hay que ir a la altura del Parc, del Arco Blanco. ¿Qué? Vamos para allá, para el Arco Blanco, venga. 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 Se lejan como huella en la arena Si mejor no sabe alzañar hierba buena Y me da esa calma en las noches de entrega Y me da esa calma en las noches de entrega Y me da esa calma en las noches de entrega No es para el corazón, mira Mira Un poco de minutos para que sean las 10 de la mañana Hora en la que comenzaremos a disfrutar de este día de la bicicleta De forma más intensa Porque lo haremos Iniciando el recorrido por las calles de Valencia Venía el puerto, recorrido por dentro de las instalaciones de la autoridad portuaria Para luego salir por la calle Juan Verdeer, calle Menorca Llegar hasta la rotonda del Corte Inglés de la Avenida Francia Y de luego regresar por el paseo de la Alameda hasta aquí Cuidado ¿Eh? ¿Has visto qué chula? Todo mola Lo único que no me gusta es que el manillar de atrás está un poco bajo El manillar está un poco bajo ¿Qué? ¿Vola o no vola? Ah, mira No se pasa, no se pasa, no se pasa, no se pasa. Gracias. 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 Mírguloso... Mírguloso... De la lanche. Una carta así... ¿Dónde está? 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 ¡Hola! Vente para acá, vente, vente para acá, vente para acá, ¿Dónde me vas tú? Sí, donde voy yo, ¿por qué? ¿Por qué es la fuente? Porque están las cámaras en la fuente, ¿las qué? Las cámaras en la fuente. ¿Y eso qué va a salir? ¿A dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde abajo? ¿Hay una... ¿Arriba, no? Ah, ya está. ¿Ya va moviéndose o qué? Ahora, ven, por aquí. Ven, por aquí. Ven, ven, quídate. ¿Estás grabando, no? Ven, ven, por aquí. Ven, 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 ven. Ya, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Están grabando verdad? Sí, claro. ¿Lo habrá justo de media hora, no? No, es lo que dure. No, digo de... ¿Para que no te apague la...? No, si no se apaga, está grabando. Estoy viéndolo yo. ¿Es hora tarde? Ya, pero si se apaga... Digo que se apaga eso y tiene que escoger la... Ya, de momento... No le da sienta, ¿no? Diferente patio, pero dentro del mismo recinto. Es como lo de mí. Hay dos patios y las puertas van a jugar, ¿no? Pero una de las puertas van a jugar, ¿no? Luego las nanofas se cruzan. Luego las chullas que se cruzan. No me abbiamo, ¿no? Easy! Es así, esل Thunder zurder Wilson que es ruego. Estamos viéndolo, es dar dinero por Instagram, ella es di cuenta, ¿Cómo huele el pollo? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Ales! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico se abre el sitio! Pues ya hemos llegado, ¿no? ¿Eh? ¿El problema ya hemos llegado? Ahora vamos para allá, para el circuito. Para el circuito de Fórmula 1. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿No hubiera aquí arriba un circuito de Fórmula 1? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Vieron? ¿Al circuito? No hubiera aquí? ¿ Bye, bye. ¿Y algo? ¿Qué pegueños? ¿Es pequeñaz smocorra? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo manzana y... ¿Tú quieres parar? ¿Eh? ¿No? Yo tengo un rato. Vale. Ya por aquí. Me está... Me está... ¿Qué quieres? Parar. ¿Qué quieres? ¿Para? Sí, un poco. Ven. Ven por aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Se está calentado. No, no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? No, no. ¿Habrá peces? Claro que hay peces. ¿No? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Mira el de la patria! ¡Está bien! ¡Está dando agua! ¡Está chulo! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Está chulo, eh! ¡Mira el barcurse! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Es de... Es un transatlántico eso, de... ...de pasajero, de... ¡Un crucero! ¡Crucero! ¡Es enorme! ¿No? Sí. Mira, mira, aquí van a parar, van a parar aquí algo. Están parando aquí algo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Para reagruparnos a todos. Me encanta el despacio de la piel. ¿A qué? ¿Para descansar o qué? Para descansar, para reagruparnos a todos. ¿Para descansar o qué? ¡Ah! Y aquí voy a tirar la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está? Oye, la bioteca esa... ¿Está? De la... Mira, está ahí. ¿Qué? ¿Ven? ¡Ven! 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 Muy bien! ¡Ven! 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 Estoy grabando. Gracias por ver el video.